Cidad de misa de aurora Esperando va a llegar Navidad Tu rende alegre y contento Pa' sombra, pa' escuta ceretá Ejezo más luchibudita Da' regalo cusa Nicolás A la catraz Tu rollo y envidia y venganza Pa' transformarte en felicidad Alegre dilante y pesebre Resulta de nuestro mal Tu rende tu cara alegre Donando en viciapaz Ejezo más luchibudita Da' regalo cusa Nicolás A la catraz Tu rollo y envidia y venganza La transforma de felicidad De tiempo con más caud de nuestro pueblo De temporada de Navidad Nascimento de nuestro rey Jesucristo Jesucristo Tapa trece De mensaje y paz La misa nos tumba La misa nos tumba Nos reza Glorifica Nos cura son copas Ejezo de más luchibudita Da' regalo cusa Nicolás A la catraz Tu rollo y envidia y venganza Da' regalo cusa Nicolás La transforma de felicidad De tiempo con más caud de nuestro pueblo De temporada de Navidad A la catraz